Al concluir este 26 de julio el plazo para reunificar a las familias migrantes separadas por cruzar la frontera de manera ilegal, el gobierno de Estados Unidos afirmó estar cerca de concretar la reunificación de casi todos los casos considerados elegibles. El Departamento de Seguridad Interna informó que en total reunió a 1,442 niños mayores de 5 años con sus padres. Sin embargo, funcionarios admitieron que 711 niños mayores de 5 años siguen en albergues gubernamentales y no serán reunidos con sus padres porque sus casos continúan en revisión. Los padres considerados elegibles para la reunificación representan solo un tercio de todos los que fueron separados. El pasado 26 de junio, el juez Dana Sabro de la Corte Federal de San Diego estableció como plazo un mes para reunir a los menores de entre 5 y 17 años con sus padres. El plazo de este jueves es la segunda fecha límite de reunificación ordenada por el juez Sabro. El primero venció el pasado 10 de junio y ordenaba la reunificación de todos los niños menores de 5 años. Notimex.